Música Tu coreografía inicia corriendo, vas a cruzar pierna derecha, saltas, das vuelta por atrás y deslizas cuatro tiempos empezando por derecha. Recuerda ser muy preciso con el acomodo de tus pies. Música Vas a hacer ocho tiempos de twist, cuatro hacia abajo y cuatro hacia arriba. Te vas a voltear hacia tu lado izquierdo, tus dos brazos van a salir de tu cadera y se van a apoyar en el piso al mismo tiempo que recargas el pie derecho, te impulsas, sube el izquierdo, después el derecho. Primero baja el derecho y luego baja el izquierdo. Ahora lo verás como debe de ser en tiempo. Música Recuerda que esta parte es en parejas, entonces vas a simular que estás bailando con alguien más. Música Vas a hacer ocho tiempos alternando brazos y piernas, comenzando con la pierna derecha y vas a terminar con un salto al centro. Te vas a agachar y vas a hacer ocho tiempos empezando con tu hombro derecho, vas abajo, arriba, abajo, arriba. Vas a hacer cuatro tiempos un delfín hacia abajo, después hacia arriba cuatro tiempos, luego hacia abajo cuatro tiempos y luego una especie de efecto dominó también en cuatro tiempos. Vas a correr ocho tiempos hacia cualquier dirección para regresar a un punto y después haces un twist en cuatro tiempos hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Recuerda que para iniciar este movimiento vas a mover tus puntas hacia la derecha, luego tus talones, luego tus puntas, luego tu talón. Puntas, talones, puntas, talón. Música Tu pie izquierdo se prepara para sacar una patada con el pie derecho. Saltas a tu pose final y fin. A continuación empezará la sección con las cuentas regresivas. Al final de este video te pongo el enlace que tiene solamente la música y lo que debes enviar. ¿Listos? ADIG Consejo ADIGSE 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!